Este es nuestro programa nuevo y en ese sentido estelar, que es el apoyo para trabajadores y trabajadoras del hogar y para trabajadores independientes. Como lo saben, son dos modalidades poco conocidas, pero muy importantes. El de trabajadoras del hogar, que existe desde hace apenas un año y que en un año en un proyecto piloto ha alcanzado este número de 22 mil 300 mujeres principalmente, que se han incorporado con una lógica de corresponsabilidad solidaria con aquellos y aquellas que son sus empleadores. Y en el otro rubro, en el de trabajadores independientes, son todos aquellos que de manera voluntaria se inscriben al Seguro Social, porque sin ser trabajadores de una empresa quieren tener los beneficios de ser derechohabientes del Seguro Social. Son estos dos grupos de 22 mil 300 y 23 mil 717 en quienes queremos concentrarnos en los próximos días. Entonces, algo que queremos aclarar y vamos a seguirlo informando es que en el caso de las trabajadoras del hogar es para aquellas trabajadoras que estaban registradas hasta el 30 de abril, es decir, del primero de abril del 2019 al 30 de abril del 2020. Ellas recibirán, si así lo solicitan, el crédito de 25 mil pesos exactamente con las mismas condiciones, sin aval, sin garantías, sin historial crediticio, simplemente a la palabra, 25 mil pesos que serán pagaderos durante tres años a partir del cuarto mes, es decir, hay tres meses de gracia, en el cuarto mes se empiezan a pagar tanto el capital como los intereses, un promedio de 820 pesos mensuales.